I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride Bienvenidos caballeros y los casi inexistentes Que vean esto Seguramente ustedes cuando Cuando empezaron a ver el video Vieron esa intro mencionando Que ustedes quiero que me sigan en Kik Y pues eso si quiero que me sigan en Kik Porque ahí voy a empezar a hacer muchos directos Ya que yo ya hice en el primer directo Que en realidad fue una mierda Pero valio la pena Voy a reaccionar a no se Voy a reaccionar a videos Que me interesan o pienso yo Que me harían bien Y también voy a hacer gameplays Y dudo que sea mal Así que por favor vayan a seguirme Porque yo voy a traerles más contenido así Y antes de iniciar con el video Les quería mandar saludos a algunas personas Ya que en algunos videos yo me había olvidado De saludarlos Y acá van mis saludos Saludos a Colombia Imperial Saludos al Gran Chileno Saludos a Gaucho Bader Saludos a Newmont Mónica 2024 Saludos a Erizo Saludos a Hugo Martínez 6.412 Saludos a Leonardo Picone Y saludos a MTB Como todos saben En Contra nunca faltan los youtubers Que critican a otras personas Pues claramente eso sucede En casi todas las comunidades Incluso en la comunidad de youtube Donde gente habla de personas en internet Pero sin embargo también en Contra Hay personas que critican a otras personas Como en este caso vamos a hablar de Groenlandia Ice Que criticó un youtuber llamado Naranjita Val Por motivos Algunos apps Algunos que son malos O algunos que son buenos Y hoy los vamos a investigar Hola ¿Estás bien? Espero que así sea Bueno en este video vamos a criticar al perro Naranjita Val Quien no sabe geometría básica ¿Cómo no sabes si Naranjita Val No sabe geometría básica? Y eso no tiene que ver Con lo que vas a explicar en el video Así que ya que Ni siquiera sabe que es criticar Bueno sin más relleno Comencemos con el video Bueno todo comenzó Cuando el perro Naranjita Val Publicó su nuevo personaje Que como podemos ver Es super original ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno esto es falso Ya que me robo mi gorro Y mi comunicador Que tiene mi personaje Y no solo es eso Sino que también hizo un video Mostrando su personaje Acá su video Hola palas Bueno como ya vieron En el título Y miniatura Hay un prediseño de personaje No es un cambio de personaje MR Paco Me puedes dar créditos Con el otro Porque es el mismo Solo que con diferente gorro Tengo otro gorro Solo que con un micrófono En este caso Groenlandia Ice está equivocado Debido a que Él lo dice como micrófono Y él lo dice como comunicador No hay ninguna diferencia Y no hay problema Pero es para ocasiones especiales El video de la historia De Contribiris Espero que esté listo Para el sábado Bueno creo que ya Es todo Adiós Y además Ya me había robado Una miniatura Que literal le hizo como Dios 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 Déjame decirte Que no hay ningún problema Que haya hecho miniatura Parecida a la suya Ya que debido Aunque solamente es el fondo Lo que parece No es solo el mismo Una computadora Copiar y pegar ¿No te parece? Y le iba a reclamar Pero mejor no Ya que vi sus argumentos De Y mejor no le dije nada Y hasta hoy Me dijo sus argumentos Super válidos Que vamos a responder Primero este rústico Oh niño ¿Acaso no te enseñaron A no insultar? Nos dice lo siguiente Panas me cambiaré de gorro Ya que el desinformado De imperio groenlandés Me está criticando Por usar su pack Y también mi estilo A ver pendejo Obviamente te dije Que porque estabas Utilizando mi pack Sin permiso Ay dios mío Pero para que haces un pack Total Totalmente Cualquier persona Puede usar tu pack Y nunca mencione Tu pinche estilo De mangoval Y bueno También me dejo Este comentario Que ni tiene los Para responderme Porque ya sabe De lo que está haciendo Esta mal Y vamos por O parte más pendeja Según el No sabía de mi existencia Pero el solito Se contradice Ya que Si no sabía de mi Como se inspira Para su personaje Y miniaturas Que respuesta más Y según el Dice que también Es pack de cubito argentino Obviamente le pedí permiso Pero por favor Yo casi inspire a cubito argentino Para que hiciera su pack Obviamente agregando Más accesorios ¿Sabes? Pensé que Que tiene que ver Un diamante Con ser listo Las más listo Y luego me llama Desinformado Cuando él lo es Ya que nunca Me pidió permiso Y utiliza mis cosas Y para terminar Me dice que lo critique Cuando solo le di un comentario Wow No sabía Que se podía hacer Críticas con comentarios ¿Tú crees? Hasta me da pena Hacer este video Ya que No es la primera vez Que me pasa esto Y bueno Espero que les haya gustado El video Dejen su like Y suscríbanse Para más contenido Entretenido Espero que mañana Hablemos de cosas bonitas Y no pendejadas Bueno Adiós Bueno Bueno Granlandia Ayza Al parecer Tu video Estaba bastante bueno Tengo que admitir Estaba bien editado El problema Es que Hay algunas cosas Que no tienen sentido En el video Y algunas palabras Que no tienen nada que ver Solamente Quiero mencionar eso Y según Vamos a ver nuestra conclusión Que todos piensan La pregunta que se hacen muchos ¿Naranjita Val Es el mal de la comunidad? Pues para mi Y según Si tomamos distinta lógica De lo que hizo Granlandia Ayza Y con los argumentos Que yo en Aranjita Val No No es el mal de la comunidad Según lo tomaríamos Como que a veces Da A veces da Argumentos malos No trato de insultar Ni decir algo No es mi opinión Solamente trato de decir Que esto Es lo que básicamente Está pasando Granlandia Ayza No es el mal de la comunidad Nada que ver En realidad No No mentira Me dice mal A propósito No Adelante El primero En la garanjita Val Hay gente Bueno Según no es el mal De la comunidad Solamente quiero Mencionar eso Porque muchas personas Piensan eso Y bueno Peden un pedazo de like Si quieren más videos así Y no También no olviden Suscribirse Los quiero demasiado Chavales Quau TRIED TRIED